Una romántica noche barranquillera y la moderna catedral metropolitana María Reina fueron el marco perfecto para la suntuosa y alegre boda protagonizada por una de las presentadoras y reinas del carnaval de Barranquilla más queridas del país Andrea Jaramillo Char con su ahora esposo el empresario caleño Felipe Restrepo tras ocho años de linda relación con un vaporoso y elegante vestido de novias de marquesa intervenido por la misma Andrea en la parte inferior con cientos de cristales bordados un fascinante tocado hecho por la otrora estilista de Shakira, Katy Kopp aretes de diamantes regalados por su abuela materna hechos para la ocasión preciosos zapatos de acuasura como algo usado y un buquete de roces del jardín de Carmen Elena Pérez radiante y hermosa entró Andrea en medio de una corte de gaiteros de la mano de su padre Juan José Jaramillo vestido por la diseñadora Lina Cantillo muy guapo el novio también de Lina Cantillo acompañado de sus padres Maricel Char, madre de Andrea, elegante con un diseño de Silvia Cherasi siempre sonriente y saludando a todos la bella Andrea caminó al altar sobre la alfombra de 100 metros de largo junto a grandes materas de flores blancas y verdes y altos árboles iluminados la decoración de la catedral muy ecológica a pedido de la novia a cargo de la experta Emita de la Peira quien arregló el altar con más de 380 velas y flores inspirada en la Semana Santa de Sevilla Andrea y Felipe, cómplices en todo momento Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el coro gospel de Barranquilla ambientó la ceremonia quédate con Hola TV